Hola que tal queridos suscriptores y amigos de YouTube, sean bienvenidos al canal Electronic All, mi nombre es Naren Banda, les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo. Bueno en este video les voy a enseñar a hacer el jailbreak a partir de Windows y para los sistemas operativos iOS del 12 al 14 y con las actualizaciones que salgan ya que se aprovecha una vulnerabilidad no en el sistema operativo sino en el hardware de los equipos. Este es un iPhone 8, les voy a enseñar. Es un iPhone 8 y está en iOS 12.4.1. Bueno podemos ver que no tiene el jailbreak hecho y el jailbreak es para hacer bypass, este lo vamos a ocupar en este modelo para descargar algunas aplicaciones y para reparar el email, pero hacer el jailbreak en estos equipos les va a servir principalmente para hacer el bypass, para saltar la cuenta de iCloud. En este método solo vamos a ocupar un cable USB, un lighting, aquí está, y una memoria USB también, puede ser de 2, de 4, de 8 o de 16 GB. El sistema de arranque que les dejo cabe perfectamente en una USB a partir de 2 GB. Bueno sin más que decir vamos a nuestra PC para poder grabar la memoria ISO que vamos a ocupar. Bueno ya que estamos aquí en el escritorio, lo primero que vamos a hacer es descomprimir el archivo que les dejo en la descripción del video, le damos clic derecho y extraer aquí. Vamos a escribir la contraseña que es Electronic Auth. Observamos que esté bien escrita y le damos aceptar. Listo, esto nos deja un programa que se llama Rufus, que es con el que vamos a grabar esta imagen ISO en nuestra USB y los comandos para poder acceder a CheckRain para poder hacer jailbreak. Bueno vamos a abrir el Rufus, le damos clic derecho y ejecutar como administrador. Vamos a insertar nuestra memoria USB y ahí ya la identificó, aquí vamos a seleccionar la imagen que es la que les dejé en la descripción y vamos a seleccionar el sistema operativo que dice Boot Train en formato ISO, ese que les dejé en la descripción del video. Le damos doble clic para que se cargue. Listo, ya lo seleccionó. Aquí todo esto lo vamos a dejar así como está, no vamos a mover nada, tiene que decir MBR y aquí tiene que decir BIOS o UEFI. Bueno, ahora vamos a seleccionar empezar y vamos a esperar que se grabe el sistema en la memoria. Aquí nos sale una ventana que dice que la imagen es una ISO híbrida y que nos recomienda escribirla en modo de imagen ISO. Le vamos a dar OK. Nos sale otra advertencia diciendo que todos los datos que están en nuestra USB van a ser borrados, por eso yo les recomiendo que tengan una USB completamente limpia. Vamos a darle a aceptar y el proceso va a comenzar. En esta parte voy a acelerar el video para no hacerlos esperar más tiempo. Recuerden amigos, este método para hacer el jailbreak es para poder hacer el bypass para que nuestros equipos salten la cuenta de seguridad de iCloud. Este método funciona desde el iPhone 5S hasta el 12 con iOS 12 y superiores, ya que la vulnerabilidad no se encuentra en el sistema operativo, sino en el hardware. Bueno, ya terminó. Vamos a darle aquí cerrar. Vamos a cerrar esto y vamos a apagar nuestra PC para continuar con el proceso. Bueno, ya que está nuestra PC o laptop completamente apagada, vamos a insertar nuestra memoria USB. En este caso yo estoy ocupando una micro SD de 16 GB, pero como les comento puede ser a partir de 2, 4, 8 la que tengan y yo la tengo en un adaptador, pero puede ser cualquier memoria USB. La voy a insertar, listo y voy a tener listo mi cable Lightning para conectar el iPhone. Bueno, ahora como les comento, el acceso a la BIOS de cada computadora es diferente, así que lo tienen que buscar en Google dependiendo del modelo y de la marca de su computadora. En este caso que es una Compact Mini, es F10 para programar el arranque desde la USB. La voy a encender y voy a presionar F10. Voy a bajarla para que puedan ver. Ahí está, ahí se aprecia. Bueno, ahora nos vamos a desplazar con las teclas hacia donde dice configuración del sistema. Ahí está. Ahora bajamos a donde dice opciones de arranque, seleccionamos con Enter, bajamos a donde dice secuencia de inicio y también seleccionamos con Enter. Aquí ya está seleccionado el USB hasta arriba, pero si a ustedes no les apareciera así, lo pueden mover con F5 o con F6. Con F6 sube y con F5 baja. Bueno, lo voy a poner hasta arriba. Ahí está seleccionado. Voy a presionar F10 para salir guardando los cambios y voy a presionar Enter. Dice salir guardando los cambios, sí o no. Está seleccionado sí. Lo dejamos en sí y presionamos Enter para que arranque desde nuestra USB. Esperamos. Listo y arrancó. Voy a bajar a la segunda opción porque es la ventana más grande. Dice gráficos seguros. Voy a presionar Enter. Vamos a esperar que corra la línea de comandos. Como les comento, este método es para poder hacer jailbreak, para poder hacerle el bypass a todos nuestros dispositivos iPhone. También aplica para las tabletas, para las Apple TV y para los iPods. Listo. Aquí vamos a loggearnos con los comandos que les dejo en el archivo RAR. Vamos a entrar escribiendo Anon. Escribimos Anon y presionamos Enter. Ahora el password. Vamos a escribirlo. Es void Linux. Si no les llegara a responder el teclado acá. Pueden conectar un teclado externo. Listo. Ya entró. Ahora vamos a escribir sudo checkrain. Sudo. Espacio. Checkrain. La i es el 1. Y le damos Enter. Esperamos. Listo. Ya estamos en la ventana de checkrain. Ahí dice welcome to checkrain. Vamos a conectar nuestro USB. Nuestro cable lighting. Aquí podemos ver que está options seleccionado. Y estar no nos permite seleccionarlo porque no hemos conectado nada. Pero antes de irnos a start y antes de conectar nuestro dispositivo. Vamos a darle compatibilidad. Ahí donde dice options. Presionamos Enter en el teclado. Y subimos hasta donde dice allow untested iOS. Lo seleccionamos con Enter. Bajamos hasta donde dice back. Y seleccionamos con Enter. Listo. Ahora vamos a conectar nuestro iPhone. Nuestro iPhone tiene que estar desbloqueado. Si llegara a estar bloqueado. Más adelante voy a estar subiendo un video de cómo hacer jailbreak con el dispositivo bloqueado. Bueno. Lo conectamos. Lo voy a poner aquí para que se vea. Dice confiar en esta computadora. Le vamos a poner que sí. Me pide el código. Lo escribo. Ahí está. Y vemos que ya se habilitó Start. Acá voy a seleccionar Start. Ahí está. Y le voy a dar Enter. Ahora me dice este dispositivo necesita entrar en modo DFU para aplicar el jailbreak. Le voy a seleccionar Next con Enter. Dice entrando en modo de recuperación o en Recovery Mode. Vamos a esperar. El equipo se apaga. Y va a encender en modo Recovery. Listo. Ahí está en modo Recovery. Ahora nos dice que tenemos que ponerlo en modo DFU. Presionando botón de volumen abajo y Side Button. Botón de encendido. En cuanto seleccionemos Start vamos a presionar los dos botones por 4 segundos. Y luego soltamos Side Button. Y lo dejamos que entre a modo DFU. Bueno le voy a poner Start. Ahí está seleccionado. Le voy a poner Start y voy a presionar los dos botones de volumen abajo y Side. Los presiono 4 segundos. Ahí está. Suelto Side y otros 10 segundos. Esperamos para que entre en modo DFU. Listo. Ahí está. Ahí está corriendo el exploit. Está mandando el exploit a nuestro dispositivo. Ahí encendió la manzanita. Y ahí empieza a correr la lluvia de comandos. Por eso se llama Rain. Vamos a esperar que haga el efecto. Ya se reinició. Listo. Ya terminó. Y ahí dice Done. Voy a poner Done. Ahora voy a meter mi código. Como les comento si ustedes tienen un equipo con código. Voy a subir un video para poder hacer Jailbreak con el equipo cuando tiene código de usuario. Pues eso es todo amigos. Ya tenemos nuestro equipo con el Jailbreak hecho. Si el video les sirve o les gusta. Por favor no olviden comentarlo. Compartirlo con sus contactos en sus redes sociales. No olviden visitar el canal. Subscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada que suba video nuevo. En una próxima ocasión estaré subiendo videos de cómo hacer el Jailbreak con bloqueo en la pantalla del dispositivo. Pues eso es todo amigos. Ya tenemos nuestro iPhone con el Jailbreak hecho. Recuerden es para hacer bypass o para lo que lo quieran ocupar. En esta ocasión a este dispositivo le voy a reparar el IMEI. Y este método es sin errores. Pues gracias por quedarse hasta el final. Y nos vemos en el próximo video. Electronic Olic.